No queremos machos, es mi decisión, como en la playa mi revolución, pero va a cantar, libertad, mujeres juntas vamos a luchar. No queremos machos, ni pachos, se nos hace bien. Y la corren con violencia, el TEC no me cuida, me cuidan mis amigas, me cuidan mis amigas, me cuidan mi maestra. Estamos denunciando que ese despido fue para silenciarme, por estar denunciando el acoso contra profesoras y estudiantes de esta institución. Y que esta institución, en la plataforma etosmética, resguarde evidencia de acoso y de violación y no la declara ante las autoridades. Esa plataforma debería estar en resguardo de la policía cibernética, porque ellos son cómplices de todos estos delitos de índole sexual contra estudiantes y profesoras y no las declaran ante las autoridades competentes, ni siquiera les ayudan a los estudiantes o les dan asesoría para que vayan a presentar estas denuncias a donde corresponde.